Congreso Mundial tiene una nueva locación. Ciudadana China encuentra a Jesús en la TV, el jengibre y sus propiedades medicinales. Todo esto y más te lo contamos en esta edición de ASN Update. Bienvenidos. El evento mundial que reúne a líderes y laicos de la organización religiosa cambió de lugar. El Congreso fue de Indianápolis, Indiana, San Luis, Missouri, Estados Unidos, por indisponibilidad de lugar anterior. Sin embargo, se anunció que las fechas se mantienen del 6 al 11 de junio de 2022. Mujer China encuentra esperanza en programa de TV. Se trata de Christine Chang, que en octubre de 2016 encontró en Internet el programa de la Escuela Sabática de Hope Channel, y gracias al estudio profundo de la Biblia, en 2018 fue bautizada. ¡Eureka! ¡Lo he descubierto! Es una innovadora serie de la plataforma de videos de Felicite Play que habla sobre Jesús, la ley, la muerte, entre otros temas importantes. Cada episodio es explicado con coloridas imágenes que llaman fácilmente la atención de los internautas. Mírala en FelicitePlay.com Existen cuatro beneficios del jengibre para la salud. La raíz asiática es un excelente ingrediente para la prevención de enfermedades. Sus beneficios van desde adelgazar hasta aliviar problemas digestivos. Científicos norteamericanos indicaron que previene el cáncer y tiene propiedades antiinflamatorias. Para conocer más del tema, digita quierovidisalud.com Amigos, gracias por acompañarnos. Para más informaciones ingresen a noticias.adventistas.org o descarguen nuestra aplicación. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!